Ya no estás más a mi lado, corazón Solo no soy, no tengo soledad Y soy mía, no puedo verte Porque mío, yo quiso quererte Para siempre sufrir más Siempre fuiste la razón que me asquistí Habrá de darme con la religión De tus voces encontraba Y el color que me arreglaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay trueno No me hizo comprender Tu río del mar Con los lejos de mi vida Voy a hablar después Ay, qué vida tan oscura Si todo el mundo vive en mí Siempre voy a estrellar Y el corazón que me asquistí Ahora te pánico en la religión Estas voces encontraba Y el color que me arreglaba Y el amor y la pasión Y el corazón que me arreglaba Y el amor y la pasión 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!